Nuestro amor Era igual que una tarde de abril Que también es fuga Como ser feliz Pudo ser y no fue Por ser la vida como es Nos dio la vuelta del revés Lo ves Lo ves Nuestro amor era igual Que una mañana sin fin Imposible también Como no morir Dejo de ser o será Porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Lo ves Lo ves Y ahora somos como dos extraños Que se van sin más Como dos extraños Tiempo de Vals Tiempo de Vals ¿Ves Cuando el mundo se para Y te observa Llegar Es tiempo para amar Tiempo de Vals Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar Sin oír Un silencio que rompe En el aire un violín, es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse a violentar como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás No termine jamás Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vals, que empleamos los dons, dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres ¡Gracias!